muy buena gente y bienvenidos una vez más a palabra de miler 20 años 20 años se dicen pronto el chombo lanzó la canción 20 años después de su apogeo la estaca vale es el primer lanzamiento que marca su retorno es esta canción es la estaca la compuesto a él y está producida por mafio y la colaboración de los artistas tuch y calacote muy bien fijaros una cosa papá es una canción que va a incluir en los cuentos de la cripta parte mire voy a saber que el chombo tenía los cuentos de la grita son míticos pero míticos 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 son discos producidos por el chombo que son pero ya os lo digo yo míticos el panameño que para que no lo sepa el chombo es made in panama indica que si bien esta canción marca su regreso como artista no define el estilo musical que representará de ahora en adelante el inicio del tema dice bienvenidos al cuentos de la cripta parte mil y de miniato entra un beat que invita a la fiesta fuerte vamos a escuchar yo no escuché la canción todavía no sé de qué va pero el chombo molaba mucho porque tenía un beat muy marcado muy 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 cañero no sé si será de este rollo un tema con un coro ultra pegajoso que tiene todos los eventos para pegarse en las plataformas como dictó pues vamos a escuchar la canción vamos a escucharla pero primero suscríbete y dale like toca la campanita por aquí os dejo mis redes sociales y vamos aquí está la lista música madrid en panamá que hace tiempo que no acuelvo cosas de made in panamá porque no me piden nada y así es la vida dentro vídeo este vídeo va a tener copia y papá la monta toma por cierto abajo en la descripción del vídeo os dejaré el enlace y por aquí también al canal del chombo si queréis saber de música porque el chombo es un nombre que explica las cosas de la música para tontos ya para tontos si no entiendes lo que este hombre te dice es porque eres mucho más que un tonto de los venidos a los cuentos de la cripta parte mil así tal y como empieza me lo juego a todas esto va a ser de un tipo de demo parecido al dominicano porque eso de ti es muy de demo dominicano tengo un amigo que tiene una amiga súper elegante y loca de la vida me gustan los paris la pastilla y la bebida pero tiene una actitud como de vampira le encanta en la noche y no sale de día y me la encontré en la disco quien lo diría me emite a bailar y en el oído me decía si no hubiese sentido la estaca el cuello me mordía la estaca la estaca la estaca la estaca la estaca el cuello me mordía lo veis clarísimamente porque ya todos los que más o menos entendáis ya lo que de diferenciar el estilo el patrón musical del demo y hayáis visto algún vídeo donde haya la diferencia entre el demo más clásico que es un demo más lento y el demo dominicano que es un demo más rápido siempre que queráis hacer una referencia o queráis pensar que es el demo dominicano ponerlos cualquier canción del alfa cualquier canción del alfa es ese tipo de ritmo y aquí lo estamos viendo que es el beat el beat es ese que está por detrás es la base musical que es el beat más o menos es muy parecido al del demo dominicano que no es un estilo musical que quede claro pero tiene miedo porque sintió la estaca 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 en su cara yo veía que la estaca la sentía super pegadiza esta canción pero es que claro estamos hablando del chombo el chombo yo cuando dice esto de que no definirá el estilo musical que presentará nada delante hay que recordar que el chombo es panameño olvidaros o sea si hay algo que se hace bien en panamá pero como dios manda y marcando los tiempos y con buenas letras hay dos cosas por por encima de todo dancehall dancehall y rap o sea estas dos cosas están por encima de todo y después también tienen cumbias muy buenas vale pero por encima de todo estas dos si tú tienes problemas cuídate de esta estaca que te hago nueve y quien dijo nueve mejor que a todos esta estaca es de oro una buena una letra yo tengo un amigo que tiene una amiga súper elegante y loca de la vida me gustan los bar y la pastilla y la bebida pero tiene una actitud como de vampira el cuello me mordía en su cara yo veía que la estaca la sentía es buenísima o sea esto lo va a petar pero no es que lo va a petar el chombo es especialista en sacar pelotados a nivel mundial y ahí tenéis el papi chulo o sea a nivel mundial lo que pasa es de que tenemos en cuenta pues lo que pasa con la música de este tipo cuando la canta gente mayor que no nos ven en el sitio el chombo es una leyenda no es una tontería el chombo me mola el ritmo es muy pegadiza esto es muy 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 pegadizo y habrá que ver cómo es todo el trabajo no porque ya os digo que los cuentos de la cripta eran eran álbumes yo tengo varios que son muy buenos el momento para mezclar si, 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 y video guapo y todo bien, 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 bien estamos de enhorabuena a todos los que nos gusta este tipo de música porque el chombo es una persona que, o sea, es un productor que produce muy bien hablando claro espero que os haya gustado y veremos, iremos a ver cuando salga el álbum haremos más reacciones, por supuesto palabra de Miller